En el turbio mundo del crimen organizado, surgen figuras que trascienden fronteras y desafían a las autoridades. En Venezuela, una megabanda criminal conocida como el Tren de Aragua ha sembrado el caos y el terror a lo largo y ancho del país. Bienvenidos a un viaje fascinante por el oscuro mundo del Tren de Aragua y su enigmático líder, el Niño Guerrero. En este episodio especial, exploraremos 15 curiosidades que te dejarán sorprendido sobre esta infame megabanda criminal. El nombre Tren de Aragua surgió a partir de un colectivo vinculado al Sindicato de Construcción del Sistema Ferroviario Nacional, que estaba estrechamente asociado con un proyecto para construir un tren que conectaría el Estado Aragua con el Estado Miranda. Este proyecto, que se inició en el Estado Aragua, simbolizaba la ambición de desarrollar y modernizar la infraestructura de transporte en la región, una obra que quedaría en el olvido. En sus inicios, la principal fuente de ingresos de la banda criminal era el cobro de sobornos para asegurar la colocación de empleos dentro del proyecto de construcción del Sistema Ferroviario Nacional. El verdadero fundador y líder inicial del grupo criminal que más tarde se consolidaría como el Tren de Aragua fue Joan Petrica. Con el tiempo, Petrica unió a sus filas a otro individuo clave para la organización, Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero. Después de su liberación de prisión, Joan Petrica tomó la decisión de dejar el mando de la banda en manos de Héctor Guerrero Flores. Esta transición de liderazgo marcó un punto crucial en la historia del Tren de Aragua, ya que Guerrero asumió el control y comenzó a expandir aún más el dominio y la influencia del grupo criminal. Joan Petrica buscó nuevas oportunidades y se unió a las filas de Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho. Un individuo influyente con control sobre la minería ilegal de oro en el sur del estado Bolívar. Juntos, Petrica y Juancho fundaron el Sindicato de las Claritas, una mega organización dedicada al tráfico de oro. El Niño Guerrero mantuvo una relación clandestina con la actriz y modelo Jimena Araya, más conocida como Rosita. Antes de que el Niño Guerrero y el Tren de Aragua se convirtieran en nombres conocidos en el mundo del crimen, Wilmer José Brizuela, conocido como Wilmito, era el Plan de Pranes. Como líder del penal de Vista Hermosa, Brizuela ejercía una influencia poderosa sobre vastas regiones de Venezuela, estableciéndose como una figura prominente en el submundo delictivo, mucho antes de que el Tren de Aragua surgiera como una fuerza dominante en la escena criminal del país. La llegada de Wilmito a Tocorón planteó una amenaza para la posición de Guerrero Flores, sabiendo que Brizuela con su reputación y liderazgo consolidado como Pran, representaba una competencia directa. Ante esta amenaza potencial, el Niño Guerrero ordenó el asesinato de Wilmito, mientras éste estaba en su habitación de celda. En 2017, en medio de una ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el líder del Tren de Aragua, conocido como el Niño Guerrero, se convirtió en un aliado crucial para Maduro. Ante la intensificación de las manifestaciones, el gobierno proporcionó armas al Tren de Aragua y formó los colectivos, grupos armados que actuaban en favor del régimen para contener y reprimir las protestas, marcando un punto de inflexión en la historia política del país. El 2 de septiembre del 2012, el Niño Guerrero pagaría una gran cantidad de dinero al director de Tocorón en ese momento, para facilitar su fuga. Además, la modelo Jimena Araya, conocida como Rosita, quien era pareja sentimental del Niño Guerrero, también habría estado involucrada en la fuga. Aunque hubieron pruebas irrefutables de la participación de Araya, ésta siempre negó los hechos. El 9 de junio del 2013, los noticieros nacional anunciaron la recaptura de Héctor Guerrero Flores. Este se encontraba en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, donde habría estado cometiendo varios delitos. A pesar de estar encarcelado, en 2015 el Niño Guerrero se apareció a bordo de una moto en una fiesta en Maracay. En un barrio controlado por el Tren de Aragua, Guerrero se presentó como su líder natural, y aseguró que mejoraría las condiciones de vida para los residentes. El nombre del Tren de Aragua ganó notoriedad a nivel internacional, cuando cuatro de sus integrantes planeaban el robo a un banco en Perú. Este evento no solo atrajo la atención de los medios de comunicación en América Latina, sino que también destacó la expansión de las operaciones de esta banda criminal más allá de las fronteras venezolanas. La mayor fuente de ingresos para el Tren de Aragua, se encuentra en la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta organización delictiva ha encontrado en la belleza de las mujeres venezolanas, un lucrativo negocio que genera ganancias millonarias. Perú se destaca como el país que más contribuye a esta práctica, lo que ha consolidado a esta nación como uno de los principales focos de operaciones de la banda en el ámbito internacional. El 20 de septiembre de 2023, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llevó a cabo una operación para tomar el centro penitenciario de Tocorón. Aunque la cárcel fue desmantelada, y se incautaron armas y otros objetos prohibidos, el niño guerrero logró escapar, utilizando una serie de túneles subterráneos que conectaban con el exterior de la prisión. En la actualidad, el niño guerrero continúa prófugo, y encabeza la lista de los más buscados a nivel internacional por parte de la Interpol. Su evasión de la prisión y su participación en actividades criminales, lo han convertido en uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas del orden en varios países.